La poda de varios árboles ubicados en la CDB del Colegio El Castillo en el Barrio Cincuentenario ha generado indignación entre los habitantes de este sector de la Comuna 4 de Barranca Bermeja, quienes catalogaron esta acción como una masacre ambiental ante la manera como fueron cortados los árboles. Yo voy a hacer una denuncia pública por esta masacre ambiental, le llamo yo, que vinieron a ser los señores del PES el día de ayer, miércoles 18 de diciembre. Me dice el ingeniero del PES, el supervisor que vino, que fue una carta que mandaron firmada por el rector del Colegio El Castillo, que es el señor Hernán Feria, y por la presidenta y vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la Ciudadela. Entonces, pues yo quiero mostrar mi inconformidad porque pienso que no está en un clima de estos, bien visto que se haga una masacre ambiental de esa manera. Una de las habitantes de este sector, quien denunció la situación, manifestó que apenas se dio cuenta de lo sucedido y pidió que se continuara podando los árboles, dando aviso de este acto ante la autoridad competente. Sí, pues yo me encontraba trabajando en mi casa, yo tengo un taller de confecciones, y yo de pronto sentí como que me prendieron la luz. Y yo dije, ay, ¿qué pasó? Y salí, cuando ya salí, pues ya escuché las motosierras y yo salí. Y en la puerta de mi casa estaba el ingeniero. Y yo le dije, oiga, ¿cómo así ustedes? ¿Qué están haciendo? No, señora, nosotros tenemos orden del colegio. Yo le dije, no, no, pero no corten una rama más, ¿cómo se le ocurre? Espere, yo me comunico con Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, sí, ellos pararon, pero igual ya habían cortado todo esto de aquí hasta allá. Asegura que nada se pudo hacer, pero está a la espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y se tomen los correctivos del caso antes que esta clase de situaciones se siga presentando. Todo esto era alrededor, todo.